Todos los insumos para la instalación sanitaria de su hogar o construcción están en Sanitaria Maldonado, Ventura Alegre 934 con estacionamiento exclusivo. WhatsApp 095-154-154 en esta Copa América La Picada, la pone pizzería Cita Rosa, pista, medallones de merluzas, variedad de empapas, rabas, croquetas y mucho más. Pedirlas por WhatsApp 095-380-343, pizzería Cita Rosa. Viene el centro al área y está Oliveira, gol uruguayo Oliveira, gol uruguayo Matías Oliveira, una pelota que cae en el segundo palo, el centro de la cruz. Para mí partía habilitada Oliveira, se va a revisar la jugada, pero llega, golpea la puerta Uruguay. Llegó el gol después del gran cabezazo de Araujo en la atajada de Turner. Oliveira que prácticamente debajo del arco, Uruguay en principio le está ganando a Estados Unidos por 1 a 0. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. El gol de Uruguay, no, la gran atajada de Turner después del cabezazo de Araujo. Quiero verla porque la van a revisar, me parece, sin dudas, cuando sale el cabezazo de Araujo. Ahí está el tema, dónde estaba parado Matías Oliveira. Gustavo, se está revisando la jugada. Me da la sensación que cuando sale el golpe de cabeza de Ronald Araujo, el chaguero de la selección, el que milita en el fútbol italiano, el que juega en el Napoli, estaba adelantado. A mí me da la sensación, el VAR lo está revisando, pero otra vez la pelota quieta, otra vez el pie derecho de Nicolás de la Cruz estaba haciendo la diferencia ante una muy buena ejecución. La veo una vez más y reafirmo el concepto. Se lo van a anular el gol a Uruguay, ese golpe de cabeza de Ronald Araujo, lo deja en posición adelantada Matías Oliveira, que toma el rebote luego de la excelente atajada que había tenido el arquero norteamericano. Más allá de esto, más allá de que todavía el VAR lo está analizando, hay que seguir diciendo que Uruguay está cada vez más metido en el partido. Uruguay está cada vez más enchufado, Uruguay está jugando mejor en el segundo tiempo que en la primera parte, así que habrá que ver en definitiva la decisión del cuerpo arbitral con respecto a este gol de Matías Oliveira. Correcto, Gustavo, escuchamos a Sergio Férez. ¿Qué se respira allí en Kansas City? Parece que se lo van a anular, Sergio. Sí, sí, aquí el árbitro va a tomar la decisión, están esperando. Todavía no se ha decidido. Gol, gol, gol de Uruguay, gol de Uruguay, gol de Uruguay. Gol de Uruguay entonces, confirmado. Gol de Uruguay. Está ganando la celeste, gol de Matías Oliveira. Uruguay 1, Estados Unidos 0. Gol, 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 gol de Uruguay. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Hay que ver ahora cómo digiere este gol, Estados Unidos, pero llegó Uruguay que compartiendo lo que decía Gustavo Ricci, comenzó distinto este segundo tiempo con otra cara. Va saliendo ahora Red Team, jugando sobre la última sombra. El pelotazo allí de Team va respondiendo al agujo. Ahí lateral que va a tomar otra vez Estados Unidos. Está ganando Uruguay 1 a 0. El gol de Matías Oliveira. Jugamos ya casi 70 de partido. Va sacando Garte afuera. Ahí lateral va a jugar con las manos Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.